El Ministerio de Obras Públicas recibió los paquetes de las ofertas de las empresas interesadas en la construcción del Bypass de San Miguel. No solamente el interés del país, sino obviamente un interés muy marcado por parte de este ministerio. Es una primera etapa de un proyecto, de una operación dividida, creo que ya todos la conocemos perfectamente, en cuatro partes. El paquete 1 consiste en la ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera panamericana, desde el desvío a Moncagua en el kilómetro 128.31 hasta el inicio del Bypass en El Obrajuelo, en una longitud de 3.46 kilómetros. Las empresas participantes que presentaron ofertas son Constructora Econ, Constructora Disa, Constructora Meco, Gabriel Couto S.A., Constructora Hidalgo e Hidalgo. Una comisión técnica hará la evaluación de las ofertas y se espera que se anuncie al ganador y se dé la orden de inicio antes de la estación lluviosa de 2019. Informo para la prensagrafica.com, Susana Peñate.